Oh, empieza la partida, no sabes qué nombre ponerte. Así que probí si te pones talento, juega. ¡Genial! Ahora empieza la caracterización de tu personaje. Quieres verte bien, mamalón. Ah, pero tampoco quieres verte como Majibú, así que lo cambias. Empieza la partida y ¡pum! Entraste al maravilloso mundo de Ark. Sientes súper hiper mega confundido, no sabes por dónde empezar. ¡Oh, qué bonito dinosaurio! ¡Por Dios, es un Triceraptor! Se ve muy mamalón, pero no tan mamalón como yo. ¡Oh, yeah! Empiezas a farmear, a farmear, a farmear, y a farmear y ¡pum! No sabes lo que has hecho, compañero, ¡corre! No importa lo que suceda siempre, el ánimo mantene... Oh, y vuelves a renacer. Te toca tu primera máscara y no sabes cómo usarla. Aprendes a usar las armas y de pronto te da hambre. Como dijo Vladimir, una paja y a dormir. ¡Tan fuerte, Charlie! Uno de los momentos más importantes será cuando tengas que tamear tu primer dinosaurio. Y defenderlos de las fieras. ¡No se comerán a mi dodo! Hasta que por fin lo tameas. Hasta que le pones el nombre más poderoso de todo el Olimpo. Viajarás y viajarás con tu nueva mascota, pasando noches frías, pero él nunca te dejará solo. Hasta que de pronto... Lo siento, Dodín. Pasamos muchas cosas, tantos momentos, tantas aventuras... Pero... Llegó tu hora. Aquí termina nuestro camino juntos. Jamás te olvidaré, Dodín. No, no, ¿qué hice? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No!